El Sleeping Torreón ofrece un restaurante y un centro de fitness en Torreón. Hay conexión wifi y aparcamiento privado, ambos gratuitos. Todas las habitaciones disponen de televisión por cable, aire acondicionado y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. El Sleeping Torreón ofrece servicio de enlace con el aeropuerto, servicio de traslado gratuito y recepción 24 horas. El establecimiento también cuenta con instalaciones para reuniones, consigna de equipaje y tiendas. El Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia se encuentra a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.